¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarle en la información del deporte. Hoy iniciamos con el ciclismo guatemalteco y es que el pasado domingo se llevó a cabo un evento que además de ser virtual para respetar todas estas medidas presidenciales respecto de la pandemia, también se hizo una labor social en favor de la Fundación Olímpica Guatemala. Esta es la competencia del ciclismo virtual nacional. Ha iniciado ya este desafío virtual número 14 dedicado a la Fundación Olímpica Guatemala. La Federación Guatemala de Ciclismo realizó este pasado domingo una competencia a través de la plataforma SWEET. El evento virtual se efectuó en apoyo a niños y jóvenes de áreas de riesgo organizado por la Fundación Olímpica Guatemala y en compañía de la Federación Guatemala de Ciclismo. Realizado en la pista Volcano Flat del Mundo Watopia, la prueba tenía como finalidad recaudar fondos a través de los participantes quienes depositaron una cuota económica voluntaria y rodaron desde sus hogares. Este evento fue presenciado por más de 50 personas quienes colaboraron con el deporte del pedal. La plataforma virtual fue creada para ayudar a los ciclistas en distintas partes del mundo. SWEET permite entrenar y hacer carreras en bicicleta indoor, como en otros programas, recoge la evolución y puede medir distintos parámetros que te ayudarán a mejorar el rendimiento físico. Los ganadores fueron el primer lugar en la categoría varones Diego Acabal, el segundo lugar fue para Gerardo Vergara, el tercero para Jonathan Girón y el cuarto lugar para Fernando Escobar. En la categoría damas Karen Fuentes fue la ganadora seguida por Karen Hernández y el tercer lugar fue ocupado por Yulisa Lajpov. La federación lo único que hace es aportar, poner a grandes ciclistas, a grandes hombres un gran corazón, como vi el video de Manuel Rodas, el doble campeón de Vuelta a Guatemala, el múltiple campeón. Que somos una familia, que somos un solo grupo, que entre todos nos apoyamos, desde el primero que va en la general hasta la bandera roja, la escoba. Siempre somos una misma familia, igual en las vueltas a Guatemala. ¡Hala! 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 Gracias.